Muy buenas noches compañeros, el día de hoy vamos a realizar un problema de análisis estructural con el tema de método de fuerzas. Vamos a hacer un ejercicio del examen sustitutorio de análisis en el que nos dicen, nos piden el método de distribución de momentos, utilizando el método de distribución de momentos pero este lo vamos a tocar en la siguiente clase. El día de hoy vamos a realizarlo con el método de fuerzas. Para esto debemos identificar en qué grado de hiperestasticidad tiene esta estructura. Vemos que tiene seis restricciones. Aquí vemos que tiene una restricción en el apoyo a la vertical, en la horizontal y en el giro. En B tiene en la horizontal y en la vertical. Porque este círculo nos representa una articulación. Y entonces si es una articulación sería como un apoyo simple, simplemente apoyado. Como lo vemos aquí en la derecha. Entonces tiene cinco restricciones. Y para hallar el grado de hiperestasticidad sería cinco menos tres, que es el número de ecuaciones de la estática. Y nos daría dos. Este número es el número de redundantes que tiene la estructura. Para ello debemos remover dos restricciones. Y en este caso vamos a escoger de la siguiente manera. Ustedes lo pueden hacer de otra manera también. En mi caso voy a remover las dos restricciones del apoyo D. Tanto la horizontal como la vertical. Y nos va a quedar de esta manera la estructura. Esta tiene que cumplir dos parámetros. Que sea isostática. Y que sea estable. Bien. Una vez cumplidos esos dos parámetros. Tenemos que ver. Lo que es. Bueno. Esto sería más que todo una superposición. Es en lo que consiste el método de fuerzas. Vamos a ver que el punto D. Vamos a suponer que el punto D va a estar por acá. Se va a deformar de la siguiente manera. Por acá. ¿Por qué? Porque va a suceder. Vamos a tomar como si fueran dos desplazamientos. Uno es uno vertical y otro horizontal. Entonces. Aquí tenemos el horizontal. Para la vertical. Y aquí tenemos el horizontal. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar? Este desplazamiento. Le vamos a llamar. A este D sub 1. Y a este D sub 2. Bien. Ese sería el primer estado. ¿Qué le vamos a llamar el estado primario? ¿Y por qué le llamamos el estado primario? Porque. Este va a respetar toda la estructura. Toda la configuración de la estructura. Y va a respetar todas las caras reales. Que en esta actúan. ¿No? Un momento distribuido. Una fuerza distribuida. Mejor dicho. En esta barra ABC. En toda la barra ABC. Aquí también tendría que haber una fuerza distribuida. ¿No? Si hubiera fuerza. Una fuerza en AB. En la estructura. Acá también tendría que haber. ¿No? Todas las fuerzas que actúan en la estructura. Ahora. No solo. Este es el estado primario. Que es isoestático. Y también tenemos estados complementarios. En este caso vamos a tener. Un estado acá. Vamos a ponerlo acá nomás. Estados complementarios. ¿No? A ver. Estados. Complementarios. Y entonces. Son dos estados complementarios. Lo que tenemos aquí. Porque son dos. Las redundantes. Entonces. ¿En qué consisten estos dos estados? Consisten en la misma configuración de la estructura. Tanto en el primero como en el segundo. Y vamos a ver. Que en este estado primario. Removimos. ¿No? Las dos restricciones. De. El apoyo de. Entonces en cada uno de ellos. Se va a aplicar una fuerza. De esta restricción. Entre este punto D. Vamos a suponer que se mueve. También. ¿No? De la misma manera. En todas vamos a suponer el mismo movimiento. Tanto en el estado. Primero complementario 1. Y en el complementario 2. Entonces. Del 1. Es esta restricción. Eh. Vertical. Entonces vamos. Perdón. Eh. Restricción horizontal. Este es para el 1. Y este es para el 2. Desde el 1. Vamos a aplicar una fuerza unitaria 1. Y. Va a tener dos desplazamientos. En todo caso. Aquí. Sería el desplazamiento. F1. 1. Y el desplazamiento. F2. 1. Y en 2. Vamos a suponer este desplazamiento. F1. 2. Y este desplazamiento. F. Que le vamos a poner aquí. Eh. 2. 2. Entonces ya tenemos definido lo que son los estados primarios y complementarios. Ahora. ¿Qué es lo que? ¿Por qué lo pongo así? F. 1. 1. 2. 2. 2. 2. Y 1. 2. 2. El número de la derecha me refleja. 2. Se está aplicando. La fuerza. En este caso. En la primera se está aplicando en 1. ¿No? La fuerza horizontal. Y entonces en los dos le pongo 1. Y el número de la izquierda me refleja la dirección de ese desplazamiento En 1 es horizontal, entonces el desplazamiento es horizontal 1 Y la carga aplicada a 1, en la dirección 1 Aquí F21 quiere decir el desplazamiento en la dirección 2 Pero la carga está aplicada en 1 Aquí también vemos que se repite el 2 aquí en la derecha Quiere decir que F12 es el desplazamiento en la dirección 1 Que es en el horizontal Pero la carga aplicada en la dirección 2 Aquí en F22 quiere decir el desplazamiento en la dirección 2 Y la carga aplicada en la dirección 2 Entonces ya tenemos todo esto Y lo queremos sacar por la estática Porque todos son isostáticos y estables Sería hallar nada más Tanto los cortantes como los momentos rectores Entonces esta estructura es sencilla Así que solamente vamos a hallar los ejes de coordenadas XY para esta barra AB En este punto A En el punto B XY para el punto B Aquí vamos a colocar el punto A Aquí vamos a colocar el B El C y el D Entonces para la barra CD También vamos a nuestro eje de coordenadas XY Para hallar las ecuaciones de los momentos Vemos que acá es necesario solamente para la segunda barra BC La segunda del tramo Y empezando desde acá XY Y para nosotros este es constante Y aquí es nulo No hay momento Aquí también Aquí solo El que diga los dos tramos Primeros tramos XY YX Y aquí para los tres tramos Bueno en este caso el primero es constante Así que solamente basta Ver que número es Aquí YX Si varía Y aquí está el origen Y hasta acá nomás Y aquí empieza el otro origen XY Y acá es 8 menos X Entonces tenemos que cada una de las ecuaciones reemplazar Si es 8 menos X Cuando X es 0 Aquí va a ser 8 al momento Y cuando X termine Este tramo Aquí no nos dan Aquí está 8 metros Entonces cuando X valga 8 8 menos 8 nos da 0 Entonces el momento es 0 Entonces eso tenemos que hacer para todos los tramos Para que coincida Y tengamos la ecuación Y esta ecuación sea válida Entonces una vez hecho esto Simplemente llamamos los desplazamientos Desplazamiento 1 Desplazamiento 2 Acá F1 1 F2 1 Y aquí F1 2 Y F2 2 Ya Entonces para allá Entonces una vez que hallamos estos desplazamientos Vamos a ponerlo aquí De color naranja Entonces ya vamos a conocer Entonces ya vamos a conocer Vamos a hallar los desplazamientos Por el método de trabajo virtual Entonces ya vamos a conocer D1 D2 F2 1 F1 1 F1 2 Y F2 2 Entonces que vamos a hacer con estos desplazamientos Porque nosotros queremos hallar Las fuerzas De las restricciones que hemos Que hemos Restricción 1 y 2 Vamos a ponerle X1 y X2 Porque eso es lo que nosotros queremos hallar Entonces como X1 está en esta dirección Vemos X1 X1 Es para la dirección horizontal Entonces el estado complementario que le corresponde es este Porque gasta la fuerza unitaria 1 Entonces vamos a establecer Nuestras ecuaciones de compatibilidad Vemos que este desplazamiento 1 Vamos a ponerlo aquí Desplazamiento 1 Va a ser igual Mejor dicho Sumado Mejor Este desplazamiento 1 Que va a ser acá De izquierda a derecha Vamos a poner De izquierda a derecha Positivo Desplazamiento 1 Sumado con Aquí es una fuerza unitaria ¿No? Pero No va a actuar una fuerza unitaria Sino va a actuar Esta fuerza X1 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 multiplicado por este F11 Aquí vamos a poner X1 por F11 Nos va a dar el desplazamiento Solo aplicando la fuerza Tenemos esta estructura Y X1 Y X1 Este es el 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 segundo estado De superposición ¿No? Pero nosotros Hemos hallado un estado Complementario Porque Vamos a hallar Por el trabajo virtual Nos conviene hallar Por el trabajo virtual Entonces Ponemos una carga unitaria Nomás Entonces X1 Este desplazamiento Mejor dicho F11 Perdón Este desplazamiento De acá Este delta Vamos a poner delta 1 Va a ser igual A Lo que genera Esta fuerza unitaria El desplazamiento Que genera Esta fuerza unitaria F11 Por El X1 Y así igual ¿No? Para el de acá Tanto horizontal Como vertical Y entonces Para el siguiente estado Tenemos Aquí una fuerza 1 Pero va a generar Un desplazamiento ¿No? F12 Hacia la izquierda ¿No? Nosotros dijimos Izquierda Positiva Entonces Este es X2 X2 Es la fuerza De acá Entonces Este X2 Va a generar Un desplazamiento 2 Y ese desplazamiento 2 Va a ser Lo que genera Esta fuerza unitaria Esta fuerza unitaria El desplazamiento Que genera Esta fuerza unitaria F12 En esta misma dirección Horizontal Por X2 Entonces ya tenemos X2 Por F Era 12 ¿No? Y todo esto Tiene que dar Igual a 0 Porque Este punto De acá No se va a mover Entonces Igualmente Aquí De sub 2 Vamos a hacer Hacia la izquierda Positivo Aquí arriba Positivo ¿No? En la misma dirección De X2 Entonces va a generar Este estado Va a generar Un desplazamiento De sub 2 Estado real Estos dos Desplazamientos De aquí Igual ¿No? X1 Y aquí tenemos Un desplazamiento Si es hacia arriba Es positivo Entonces aquí Lo estamos Poniendo Como si fuera Hacia arriba Si no sale Hacia abajo Quiere decir Que es negativo No más No hay ningún problema Y de este desplazamiento Le vamos a llamar Desplazamiento 1 En el desplazamiento Delta 1 Prima Sería igual A lo que genera La carga unitaria El desplazamiento Que genera La carga unitaria F2 1 Aquí tenemos El 2 1 Por el X1 X1 Por F 2 1 Y lo mismo Y lo mismo Para el otro Que tenemos Esta fuerza X2 Y nos va a generar Un desplazamiento En esta misma dirección Hacia arriba Delta 2 Prima Desde delta 2 Prima Va a ser lo que genere La fuerza unitaria Y el desplazamiento De la fuerza unitaria En esa misma dirección F2 2 Por X2 X2 Por F2 2 Igual a 0 Entonces Que dijimos Que Antes Que ya teníamos Estos valores Que los podemos Hallar Por método De trabajo Virtual Entonces Si tenemos Dos ecuaciones Y dos Incaunitas X1 Y X2 Nos pueden salir Y ahora Como hallamos Estos valores Este valor Delta 1 Mejor dicho D1 Se puede Hallar Por trabajo Virtual Este es Nuestro estado Primario Este estado Primario Sería El mismo Estado Primario Y este El sistema Unitario Entonces Serían Los momentos De acá Por los momentos De acá El delta 2 Este es El estado Primario Y este Es el Estado Unitario Mejor dicho No Porque Acá está Actuando La fuerza En la misma Dirección Entonces Vamos a hacer Entonces Lo que vamos A hacer Es la Integración De Este estado Primario Para hallar De D sub Uno Entonces Aquí tenemos D sub Uno Este es Este estado Primario Y este Es nuestro Estado Mejor dicho Nuestro Sistema Unitario Sistema Primario Sistema Unitario Aquí Están Nuestros Momentos Por estos Momentos De acá Entonces Aquí va Desde 0 Hasta 6 Menos 100 Por Por 9 4.6 X Entonces Esto Nos va Dar Un Resultado Y aquí Ya tenemos El resultado 4 Menos 4 4.31 Por 10 Al cubo Todo esto Entre EI ¿No? A ver Aquí vamos a Vamos a Definir EI Como es Constante Lo vamos a Definir Como Uno No No es Uno En la Realidad Pero Vamos a Definir Lo Entonces Todo esto Primero Vamos a Eliminar Esto De acá Y Esto De aquí Todo esto Entre Entre EI No Cuando Vamos a Vamos a Dividir Lo Final Solo Vamos a Digar Esta Respuesta Entonces Tenemos De Uno Y Faltaría De Dos Que Sería Este De aquí El Estado Primario Y El Estado Unitario Este Porque Este Desplazamiento Se Está Dando En Esta Zona En Esta Dirección Entonces Seríamos De Segundo Un Segundo Estudio Complementario Tenemos Aquí Los Tres Tramos Con Momentos Y Aquí Solo Dos Entonces Solo Los Primeros Dos Porque Este Como No Hay Momento Sería Cero Multiplicado Por El Otro Nos Da Cero Entonces Tenemos Menos 100 Y 13 Menos 0.8 X Aquí Está Aquí Tenemos Menos 100 Y 13 Aquí Está 13 Porque Este Momento Desde A Hasta B Es Constante Vemos Aquí Y El De Acá Menos 100 Más 1.6 Aquí Los Tenemos De 0 6.5 Que Es La Barra Inclinada Por El 13 Menos 0.8 X Que Está Acá Y Es Este Que Es Lineal Porque Hay Una Carga Sería Lineal Nomás Acá Solo Hay Una Carga En Este Nodo Y Este También Es Lineal 8 Menos X Pero Acá No Hay Nada Entonces Solo Quedarían Estos Dos Tramos Lo Igualamos Y nos Sale Menos 1.34 Por S a la Cuarta Y ahora Faltaría Calcular El F 1.1 Que Sería Este Desplazamiento De Acá Y Este Desplazamiento Unitario Es Simple Porque Si Ya Tenemos La Fuerza Que Es Unitaria Este Sería Nuestro Estado Primario Y Nuestro Estado Unitario Sería El Mismo Porque El Desplazamiento Es En La Misma Dirección Sería Multiplicar Este Mismo Momento Por Este Mismo Momento O sea Lo Mismo Al Cuadrado Yo Le he Puesto Dos Veces Para Después Copiarlo Para Para El Otro Estado Que Va Ser La Multiplicación Entonces Sería 9.75 Menos X Que Es El Primero Desde 0 A 6 Dos Veces Porque Es Lo Mismo Que 9.75 Menos X Al Cuadrado Y Aquí El Otro De Acá De 0 A 6.25 3.75 Menos 0.6 X Entonces Todo Esto Vendría Darnos 320 Y Ahora El F 2.1 Que Sería Este Desplazamiento De Aquí Este De Aquí Que Vemos Aquí En Uno Este De Aquí Queremos Calcular El Desplazamiento Este Es Nuestro Estado Primario O Estado Real Para La La Primera Clase Recordemos Que Vimos Lo Que Es Trabajo Virtual Nosotros Lo Llamamos Estado Real Porque Estas Son Nuestras Cargas Reales Y El Estado Virtual Vendría A ser Una Fuerza Unitaria En Este Sentido Que Sería Este De Acá Entonces Hay Que Multiplicar El Momento De Acá Con Un Momento De Acá De Simple Multiplicamos Estos Dos Momentos En Estos Dos Tramos Hay Momentos Aquí Los Tres Pero Como Acá Es Cero Cero Con Este Tramo De Acá Nos Da Cero Entonces Solo Trabajamos Con Estos Dos 9.75 Menos X Desde Cero Hasta 6 Y Ahora Ya No Es Por El Mismo Sino Por 13 ¿Por Qué? Porque Acá Es 3 Acá Es Constante Y 3.75 Menos 0.6 X Desde 0 Hasta 6.5 6.25 Lo Multiplicamos Por 13 Menos 0.8 X Lo 0.33 Todo Eso Acá También Bueno Vamos A Ver Que Tenemos Que Ver Estos Últimos F 2 Sería Lo Mismo Este Es Nuestro Sistema Real Porque Queremos Calcular Este Desplazamiento Y Si Queremos Calcular Este Desplazamiento Tenemos Que Indicar Por Un Sistema Unitario Que Hay Una Carga En Esta Misma Dirección Sería Este Mismo Dos Veces Los Momentos Al Cuadrado El Primero Es 3 Al Cuadrado De 0 A 6 Esta Longitud Es 6.25 Sería Esta Ecuación 13 Menos 0.8 X Al Cuadrado Aquí Lo Al Cuadrado De 0 A 8 Y Nos Sale Esto No Aquí Lo Vamos A Poner En Formato Decimal 1886 .65 Aquí También Y Aquí También Entonces Son números Grandes Para Desplazamientos En Estructuras Que Van A Ser Pequeñas Entonces Todos Estos Van A Estar Divididos Entre Ahí Ahora ¿Por Que No Calcule El 2 1 Mejor Dicho Acá Pareciera Que Me Confundí F 2 1 Lo Di Como Respuesta A Esto ¿Por Que? Porque 2 1 Era La Multiplicación De 2 Con El 1 En Estado 1 Y Ahora F 1 2 Este Va A Ser Nuestro Estado Real Y Nuestro Virtual Va A Ser Una Carga En Este Sentido Una Carga Unitar En Este Sentido Que Es Este Entonces F 1 2 Va Ser La Multiplicación De Este Estado Y Este Estado De Acá Este Real Y Este Virtual Ahora Es La Diferencia De F 2 1 Y F 1 2 Es Que F 1 2 Nuestro Estado Real Está En 2 En Esta Estructura Este Nuestro Estado Real Y Este Nuestro Estado Virtual Y F 2 1 En 1 Está En Nuestro Real Y 2 Estar Nuestro Virtual Pero Como es Una Multiplicación Y Nos va A dar Un Desplazamiento Y El Orden De Los Factores Mantera Del Producto Entonces F 2 1 Va Ser Igual A F 1 2 2 2 2 Eso F 1 2 Lo Calculo Ya No Calculo F 2 1 Entonces Lo dije Ya Calculados Los Desplazamientos Ya Tenemos X1 Y X2 Entonces Sería Más Fácil Hallarlo Pero Nosotros Vamos a Tener En Este Caso Hay Dos Redundantes Pero Vamos a Tener Problemas Donde Tenemos 6 Redundantes Y Más Fácil Es Hacerlo Bueno Se Puede Esto Poner En Una Matriz A Ver Tenemos D1 Y D2 Vamos a Ponerlo Aquí Como Una Matriz Este Sería El Orden Tendría Dos Filas Por Una Sola Columna Más Tendríamos Aquí Una Matriz De Dos Por Dos F Uno Uno F Dos Uno F Uno Dos Dos Uno Dos Y F Dos Dos Todo esto Por X Uno X Dos Y todo esto Igual A Cero Entonces Ya tenemos Lo que es Esto De Acá Nuestras Matrices Es lo Mismo De Acá Porque S Está En Orden Dos Por Dos Y S Está En Orden Dos Por Uno Estas Matrices Se Pueden Multiplicar Porque El Número De Columnas Acá Es Igual Que El Número De Filas Acá Y Esta Multiplicación Nos Da Una Matriz De Dos Por Uno Y Esto Es Igual A Cero Y Esta Matriz De Acá Baja Dos Por Uno Entonces Simplemente De Dos Más Lo Que Nos Salga Acá Igual A Cero Y De Uno Más Lo Que Nos Salga Acá Igual A Cero Entonces Que Es Lo Que Nos Sale Acá Arriba Y Acá Abajo Acá Arriba Es Esto X X Por F Un Un Más X Dos Por F F Un Dos Y Lo Que Nos Sale Acá Abajo Es X Uno Por F Dos Uno Más X Dos F Dos Dos Y Cómo Lo F1,2 por X2, acá está, aquí la segunda fila por la primera columna, F1,2,1 por X1, y X2 por F2,2, ¿no? Entonces ya tenemos lo que sería esta matriz D, vamos a poner una matriz así, columna, más esta matriz F, y esta matriz X, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, esta la vamos a pasar a restar, igual a menos D, y esta matriz X que queremos la vamos a despejar, ¿no? Entonces, esto sería menos F, la inversa, por D, ¿no? El D baja y el negativo también sigue acá, ojo con el negativo, y ya está, ¿no? Porque este sería de 2 por 2, y este es de, recordamos que la inversa es de la misma orden y este es de 2 por 1 y este es de 2 por 1 entonces, como este número de columnas es igual al número de filas sería de 2 por 1 el orden de ese resultado porque si lo multiplicamos al revés nos va a dar error en la calculadora o no nos va a salir entonces, simplemente para calcular las fuerzas la inversa de la matriz de flexibilidad ojo, esta no lo había dicho que esta es nuestra matriz de flexibilidad que cumple algo, ¿no? de que esta de acá es la diagonal principal, ¿no? la diagonal, mejor dicho F1, 1 y F2, 2 entonces este F1, 1 tiene que ser mayor que 0 y F2, 2 tiene que ser mayor que 0 de lo contrario la estructura que hemos escogido o el sistema sería inestable y F1, 2 como ya vimos tiene que ser igual a F2, 1 lo que no quiere decir que esta matriz siempre va a ser simétrica entonces es simétrica y su diagonal es mayor que 0 de lo contrario no sería inestable y no se podría calcular matemáticamente no se podría calcular la inversa de si ustedes bueno, por ejemplo si le ponen 0 acá F1, 1 F1, 2 y F2, 1 sería 0 y si lo ponen en la calculadora no le va a salir y con eso nos damos cuenta de que el sistema que escogimos es inestable ahora ya aquí en el programa ya hemos calculado los desplazamientos entonces F1, 1 F1, 2 y aquí lo repetí o si quieren lo podemos poner de la siguiente forma aquí 2, 1 lo vamos a definir igual que F1, 2 entonces aquí le voy a poner 2, 1 ya entonces esta es nuestra matriz de flexibilidad vemos que le hemos puesto igual para que sea simétrica y tiene que serlo ¿no? porque es lo mismo F1, 2 y entonces 1 y nuestra matriz de desplazamientos y ya una vez ya lo hemos hecho aquí ¿no? el vector columna X igual al negativo de F la inversa de la de la matriz de flexibilidad por D este es el método de flexibilidad es lo mismo que el método de de fuerzas ¿no? el método de fuerzas es esto ¿no? esto y método de flexibilidad bueno vendría a ser lo mismo si ya si no haya solamente con matrices pero lo que tiene es esta matriz de flexibilidad que si sacamos la inversa nos va a salir la matriz de rigidez entonces solamente ponemos en el programa y ya nos calcularía lo que es X ¿no? ahora ¿qué es lo que nos representa este X? es este X acá no este vector X1 y X2 X1 es 9.61 entonces esta fuerza va a actuar en este mismo sentido perdón y este X2 es 2.65 una vez que tenemos esas dos fuerzas ya podemos calcular las fracciones y los momentos que nos piden desde aquí lo tengo en este programa donde he hecho los demás estados tenemos tenemos las cortantes ¿no? menos 9.61 8.11 menos 2.61 y aquí podemos ver los momentos ¿no? que digan las fuerzas que hemos hallado 9.61 y la vertical 2.65 y aquí tenemos la respuesta que son los momentos acá está 21.61 menos 29.48 en este nodo 28.61 es esta fracción y la vertical acá 17.35 y aquí 9.61 que se equilibra con el acá muy bien eso ha sido todo y después de semana haremos un ejercicio más de este tema gracias